Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su compromiso, el mundo entero está a la expectativa de cada uno de los pasos de la pareja, pues no solamente por tratarse de una boda de la realeza, sino porque además una de las protagonistas es la bella actriz estadounidense, algo que para la experta en realeza, la destacada reportera Nikki Gostin, ha causado gran impacto en suelo norteamericano. Esto es inmenso, el hecho de que una estadounidense ahora es parte de la realeza británica, es algo que la gente ama, es algo inmenso, y el hecho de que ella es birracial, de que fue actriz, de que es como una chica regular, es como de hadas, como la película de Lifetime que todos miramos. Para Nikki, este próximo 19 de mayo veremos en el castillo de Windsor una ceremonia que romperá con muchas tradiciones, algo que asegura coincide con la personalidad de los novios. No estamos viendo damas de honor y una madrina, sino que creo que pienso que en la parte nupcial será como ellos quieran. El hecho de que eligieron un violincelista para que tocara a quien ella vio en un video, la forma en la que eligieron a la persona que realizara el pastel, todo ha sido de una manera poco tradicional, sino más bien moderna, algo muy interesante. Es mucho más íntima y se siente más moderna. Otra de las diferencias en esta boda es que la Casa Real asumió los gastos tanto de la ceremonia religiosa, así como también las celebraciones, a diferencia de la boda del príncipe William y Kate Middleton. No entiendo por qué tanto revuelo por eso. La familia de Kate es de mucho, mucho dinero, y ellos podían costear los gastos de la misma. En cambio, la familia de Meghan no es adinerada, y Harry tiene todo ese dinero que proviene de su madre, entonces, ¿por qué no pagar la boda? Y piensa que el traje de novia que lucirá a Meghan también marcará una diferencia. Pienso que será diferente porque en las fotos de compromiso ella usó algo bastante traslúcido. No fue lo usual, sino que fue como una vestimenta de Hollywood. Entonces, no me sorprendería ver algo diferente. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?